El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra la Corte Suprema y contra el exmandatario Luis Inacio Lula da Silva, su más fuerte rival, durante el lanzamiento oficial de su candidatura a la reelección. El líder ultraderechista fue postulado durante la Convención del Partido Liberal, que reunió a más de 10.000 simpatizantes en Río de Janeiro, y en la que también fue confirmado el general de la Reserva del Ejército, Walter Sousa Braga Neto, como su candidato a vicepresidente en las elecciones del 2 de octubre. En el multitudinario evento que vistió al pabellón deportivo maracanasiño con los colores verde y amarillo de la bandera, el mandatario se extendió en las críticas a Lula y al Supremo Tribunal Federal, con el que mantiene una fuerte disputa desde hace años. Sin mencionar directamente las tensiones que en los últimos días lo han enfrentado nuevamente con el Poder Judicial, el líder de la ultraderecha exaltó a políticos que por arremeter contra la corte han sido puestos tras las rejas, refiriéndose al máximo tribunal en un tono irónico que caldeó los ánimos en el recinto. El excapitán del ejército también se fue lanza en ristre contra Lula y el Partido de los Trabajadores, formación que lidera el ex sindicalista, quien es gran favorito para alcanzar la presidencia según los sondeos. Bolsonaro recordó las acusaciones que llegaron a poner a Lula en la cárcel y dijo que en Brasil no se invertía en infraestructura porque la prioridad era otra, refiriéndose a la corrupción. El mandatario, quien se apoyó en los evangélicos para llegar a la presidencia en 2018, también dio protagonismo a la religión en el acto de lanzamiento de su candidatura que comenzó con una oración.